...reservar y garantizar los mallines en la zona alta de las golondrinas. Sabemos que se reunió con algunos vecinos en los últimos días, se habla de algún nuevo loteo allí, porque había incluso un trabajo en conjunto con la provincia, precisamente para no agotar estas reservas de agua. Sí, bueno, estamos trabajando con los vecinos también en eso. También esta semana nos hemos juntado. La idea, nosotros hemos creado, que por ahí no se ha dado difusión, pero hemos creado hace ya dos meses atrás, o un poquito más, un comité de cuenca, por llamarlo como el fondo, un comité para poder manejar todo el tema de lo que es mallines, no solamente en golondrinas, sino en todo nuestro ejido, en el cual hemos pedido la colaboración de estos vecinos para que se sumen. Los vecinos lo están haciendo. Hemos pedido ahora al gobierno de la provincia, al IPA, y al Ministerio de Medio Ambiente que también se involucre, que tengan los pies entre los platos y que empiecen a opinar y empecemos a trabajar en estas cosas, que si bien nosotros venimos trabajando, porque hay una ordenanza de la protección de los mallines, creo que era del año 83 o del 87, una cosa así, no recuerdo bien, y después ha habido otra ordenanza también en la época nuestra, sino que si bien no venimos trabajando, creo que hay que hacer un manejo más serio, creo que el IPA en su momento, ahora hace poco, nos ha dado un informe en cuanto a los mallines de golondrinas, y bueno, ese informe hay que respetarlo, y hay que respetarlo, pero para respetarlo también, más allá del informe en el IPA, lo tenemos que reglamentar a través de una ordenanza. Estamos trabajando juntamente con el Consejo Deliberante, estamos trabajando juntamente con los vecinos para poder llevar esto adelante, y bueno, es la forma, es la forma de trabajar. Iván, justamente, los vecinos hace unos meses, hace un año, estaban realmente muy preocupados, se sentían solos, pero bueno, consensuaron políticas en común y están trabajando en conjunto. Sí, en algún momento por ahí hubo una confusión, creo que fue una confusión, o por ahí desinformación, más que nada, porque por ahí los vecinos en algún momento interpretaron como que nosotros no estábamos trabajando en la protección de los mallines, y cuando pudimos sentarnos y pudimos charlar y les mostramos lo que nosotros veníamos haciendo, y el trabajo importantísimo que ellos estaban haciendo, dijimos, muchachos, unamos esfuerzo, trabajemos en forma conjunta, lo que nos interesa acá son los mallines, así que entre los dos podemos ser algo superador y es lo que estamos trabajando.